No pienso quedarme otra vez sin hablar Que tiene de malo perder la razón, lo hago bien Estoy en tus manos, no quiero salir Te pido que aprietes, me vas a sentir No hace mal Si quieres subime, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tocame y sobran las palabras Voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subime, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tocame y sobran las palabras Y así lees un sueño 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 Si quieres tú dime, muéstrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a voy Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a voy Voy, voy a voy Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Tócame y sobran las palabras Voy, voy a voy Tócame y sobran las palabras Tócame y sobran las palabras A las seis Llevaba un frac muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar Y en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Amor, ¿qué estás? No ganaré más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual Te agarra mi frasco Esta noche muy simple Dice que no y ya está No puedo parar Ya no aguanto más Me siento imparable con tu parte de atrás Si te da igual Date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora es mi calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor La música suena bastante bien La música suena bastante bien Se inunda mi voz como algo casual Y de justo su cuerpo que ya no está Me siento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este fuego yo la buscaré Pensando en las margas sobre mi piel Verán un traidor, devólvemela Ya, ya no sabe qué me puede hacer Beberé por mi amor, beberé en su amor La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratándome de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Si el viento cayó Tendrá una razón Todo lo que lleva no vuelve más En un rayo de amor En olas de dolor Donde más se quema el corazón Y en esta prisión Yo me moriré Levando las margas En la pared Verán un traidor Devólvemela Ya, ya no sabe Qué me puede hacer Me veré por mi amor Me veré en su horror La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Me veré por mi amor Me veré en su horror La sal La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Pasará sin pasar Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios Me duele como un dios La ciudad Me duele como un dios Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar No, no, no No, no, no Llévame a la actuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame Que te toque la piel Déjame, déjame Que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame Que yo pruebe tu miel Déjame, déjame Que te toque otra vez Ah, 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 ah ¿Por qué duele entender si está dicho que es tan duro? No simules piedad, tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te voy Déjame, déjame que yo te voy Déjame, déjame que yo te voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si querés subime, mostrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Voy a vos, voy a vos Voy a vos Si querés subime, mostrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Voy a vos, voy a vos Voy a vos, voy a vos Si vos te vas no queda nada Y a vos, voy a vos Si vos te vas no queda nada Voy a vos Voy a vos Voy a vos Velo, voy a vos No me dejes sin tu amor Recordé Tengo ¡Gracias! 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 Devólvemela en un traidor, devólvemela Ya, ya no sabe qué me puede hacer Beberé por mi amor, beberé en su ador La sal, pasará sin querer, pasará sin pasar Como calienta el sol y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer, en el frío del mar La sal, pasará sin querer, pasará sin querer Hasta el fin, no puedo verme llorar Quisiera solo gritar Si el viento cayó, tendrá una razón Todo lo que lleva no vuelve más En un rayo de amor, en horas de dolor Donde más se quema el corazón Y en esta prisión, yo me moriré Dejando las manos en un traidor, devólvemela Ya, ya no sabe qué me puede hacer Beberé por mi amor, beberé en su ador La sal, pasará sin querer, pasará sin pasar Como calienta el sol y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer, como ayer, en el frío del mar La sal, pasará a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Beberé por mi amor, beberé en su ador La sal, pasará sin querer, pasará sin pasar Como calienta el sol y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer, como ayer, en el frío del mar La sal, pasará a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Como ayer, como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer, en el frío del mar La sal, pasará a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar O sea que no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me iré muy, muy lejos, si así es como lo ves, solamente te pido algo. Déjame, déjame que te toque la piel, déjame, déjame que yo te pueda ver. Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que me usaba bien. A veces buscas, a veces ganas y otras perdés. Entonces quieres ver una luz en la noche buscando una razón para un corazón hecho pedazos. Déjame, déjame que yo pruebe tu miel. Déjame, déjame que te toque otra vez. Déjame, déjame que te toque otra vez. Es tan duro, no simules piedad. Tengo mis ojos encima tuyo, solo te diré. Déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Oh, 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 oh Déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver